Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo lo comprendo, el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo ceras hasta del pensamiento que puedo recordarte a otra persona amada. Mírame, que aunque pase mucho tiempo, colpirarás el momento en que yo te conocí. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Mírame, que esto no hay nada más profundo y más grande en este mundo que te di. Gracias.